Es una lindura lo que estamos observando, la celebración de la Virgen es una gran cosa. ¿Hace cuántos años viene usted a visitarla? Yo tengo como unos 25 años o 30 de estar viniendo a visitarla. ¿Y no ha dejado de venir o ha dejado de venir en algún momento? No, todos los años venimos. Un tiempo cuando la Virgen estaba en el otro templo, estuve 7 años de esclavo con ella. Ya tiempo que estoy con la Virgencita. Cuénteme, ¿cómo pasa la noche? Feliz, tranquilo. ¿Duerme por rato, reza por rato o qué hace? Que dormimos por ratito y que nos divertimos con la alegría de la Virgen. Alegre, estamos contentos, hasta por eso me estoy desvelando y engelando también. ¿Pero a la Virgencita lo vale? Sí, gracias. Sí, eso es mi, mira de que vamos a asistir un rato de la vigilia, ¿sí? Con gran amor, alegría. Claro, eso es lo que llevamos, grabado en el corazón, sí. Porque eso es lo que queremos, el amor de la Virgen que los derrame bendiciones. Gracias.